Que veloz se van los días sin nada que hacer Llegas al espejo, no eres igual que ayer Aún recuerdo como el hoy, tus días de niñez Solías jugar, corriendo sin cesar Y queda solo recordar, los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y que linda te visó El mejor regalo, está en tu corazón Ahora estás parada, en este mundo de maldad Tienes que ser fuerte, para poder pensar El amor y la ilusión, enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia, para así escoger Y queda solo recordar, los días si pasaron ya Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, y que linda te visó Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y que linda te visó Y que linda te visó Está en tu corazón, está en tu corazón El mejor regalo, está en tu corazón El mejor regalo, está en tu corazón Y que linda te visó Está en tu corazón Te trae la vida, y que linda te visó Y que linda te visó La vida, y que linda te visó El mejor regalo, está en tu corazón